Hola, hoy te voy a enseñar cómo no matar a tus plantas. Sí, sí, escuchaste bien, cómo no matar a tus plantas. Porque es algo muy recurrente en la gente que tiene macetas en un departamento quejarse de que mata las plantas, no soy bueno con las plantas, no tengo mano verde, siempre se me mueren, etcétera, etcétera. Matar a tus plantas tiene que ver con algo más que no tener mano verde. Es decir, es un poquito más práctico y no tan esotérico. Ante todo tenemos que saber tres cosas básicas. Primero tenés que elegir la planta adecuada. Poner la planta incorrecta es destinarnos al fracaso. Parece simple, pero no lo es. La gente cree que vas, compras una plantita y ya está. No, bueno, hay plantas para todo, para todo tipo de lugares. Por supuesto hay plantas para interior y plantas de exterior. Entonces, elegir la planta adecuada es el primer punto. El segundo, y no menor, es preparar correctamente la maceta. Y el tercero es regarla como se debe. Así por arriba pueden sonarle las recomendaciones como básicas, pero casi la mayoría de la gente mata las plantas porque le pifia en alguna de estas tres cosas. Mi hermana, por ejemplo, vive quejándose que las mata. Y no es que las mata, las elige mal. Por ejemplo, pone una violeta de los Alpes en una cocina encerrada sin un rayo de sol. Primero que la violeta de los Alpes es anual y tarde o temprano se va a morir. Y segundo, no es una planta para poner ahí. Entonces, es importante elegir la planta adecuada. ¿Cómo? Bueno, si vivís en un departamento y querés una planta para adentro, es simple. Cuando vas a un vivero, todo vivero tiene un área de plantas de interior. Lo más importante que tenés que saber es, todas esas plantitas divinas que están afuera, que tienen flores, no son para vos. Si tienen flores necesitan cierta cantidad de horas de sol. Y si vos vivís en un departamento, a menos que sea para un balcón soleado, no te sirven esas plantas. Vas a tener que ir a la parte encerrada, bajo techo, donde están las plantas de interior, que generalmente tienen hojas verdes, claritas, oscuras, mezcladas, etc. Pero bueno, esas son las plantas de interior. Te vas a tener que amigar y elegir alguna de esas plantas. Si te encaprichás con lo de afuera, bueno, sabe que la planta eventualmente se va a morir. Por más fertilizante y cosas raras que le pongas después. Es como poner un ser humano desnudo en la Antártida y darle vitaminas. Bueno, no te va a funcionar. Si no está en el lugar adecuado, se va a morir. ¿Cómo preparar la maceta? Bueno, tengo un video especial que se llama ¿Cómo armar una maceta? Te aconsejo que lo revises, porque ahí explico bien cada una de las partes de la maceta, dónde conseguirlas, etc. Tené en cuenta que si la tierra es mala, si la maceta no drena, si la planta no recibe nutrientes, se va a morir. Es como poner un ser humano, el mismo ser humano en la Antártida, con una casucha de madera y sin comida. No te va a funcionar. Así que tené en cuenta cómo armar bien una maceta y después tenés que hacer un sistema de fertilizado, de fertilización, que seguramente, según la planta que compres, te van a aconsejar en el vivero qué es lo que esa planta necesita. Siempre digo lo mismo. La planta que necesita todo lo mismo es planta de plástico. Nuestras plantas son todas diferentes. Algunas necesitan un sustrato más ácido, algunos más liviano, algunas necesitan más riego, otras menos riego, algunas necesitan macetas chicas a propósito, otras necesitan maceta grande. Es importante ir a un buen vivero y que nos aconsejen bien. No es que nos van a querer molestar, sino nos van a decir qué es lo que esa planta necesita y bueno, eso va a ayudar mucho a nuestro éxito. ¿Cómo regarla? La verdad que el riego es difícil. Debo reconocer que a mí es de lo que más me ha costado siempre. Es más, todavía cometo equivocaciones. Primero que nada, no es cuando vos podés, no es cuando te acordás o no es cuando tenés ganas. No es que podemos poner el ser humano ahí y le damos un vaso de agua cuando tenemos ganas y si nos acordamos. Me dio como que el ser humano se nos va a morir. Bueno, la planta es lo mismo. Y cada planta tiene un requerimiento de agua diferente. Eso, como les decía, hay que preguntarlo en el vivero. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un ficus pandurata que descubrí que si lo riego con frecuencia, tira todas las hojas y se muere. Entonces lo riego bien una vez cada mes y está precioso. Lo otro es cuando vamos a regar, no es tiro un chorrito así nomás de porquería y me voy. Tampoco es inundo la planta hasta que chorrea por todos lados. Hay que, si bien hay que regar bien las raíces, tampoco exagerar. Y no queremos estar poniéndole agua cada tres días en un lugar donde quizás no haga el suficiente calor o la planta no absorba el agua con tanta frecuencia. Lo otro es, en algunos departamentos hay mucha calefacción. Si ven que las hojas se le empiezan a resecar, además de regar, hay muchas plantas de interior que necesitan ser rociadas. Eso sí, con el rocío no le van a errar. Si lo quieren hacer todos los días un poquito, denle con el rociador que seguramente le van a hacer bien a la planta. No le corten las hojas, no hagan esas cosas que le cortan las puntas porque están secas, es peor. Lo que tienen que hacer es rociarla, además de regarla. Como les dije, casi a todo el mundo se les mueren las plantas en alguna de estas tres etapas, entonces fertilizan y ponen cosas raras que nada tienen que ver con la planta. Les vuelvo a decir lo mismo, si ponemos un ser humano en una casa de madera en el medio de la Antártida y no le damos agua y lo, no sé, alimentamos cuando queremos, que le demos un paquete de vitaminas no va a hacer que ese ser humano esté mejor. Entonces, si vamos a tener plantas, sepamos que a menos que sean de plástico, van a necesitar cierta atención. Así que bueno, si sobrevivimos a estas etapas, tengan en cuenta también que en los departamentos las plantas tienden a enfermarse. Es muy común en la ciudad, yo por ejemplo tengo un balcón donde vive todo lo que pongo lleno de cochinilla porque hay mucho gin, hay mucha suciedad, por más que las limpio, les paso agua, les paso jabón blanco, les pongo, no veneno porque no me gusta, pero le pongo ciertos venenos naturales como para evitar que esas cochinillas vengan, bueno, no, se enferman. Lamentablemente, vivir en la ciudad con la polución es complicado. Sepan que si le encuentran bichitos a las hojas, la planta está enferma, si tiene mancha negra como si fuera la hoja sucia, manchas negras muy puntuales, no hablo de un polvo, eso es un hongo que se llama fumagina que generalmente aparece cuando hay cochinilla del lado atrás de la hoja, revisen las plantas periódicamente, si las ven raras sobre todo y si necesitan ver que tienen, bueno, agarren una hojita, pónganla en una bolsita, llévenla al vivero y seguramente le van a decir qué tienen y cómo tratarlo. Mucho cuidado con la manipulación de químicos tóxicos. Los químicos tienen franja roja, azul, amarilla, lean los prospectos y tengan mucho cuidado porque a veces los conseguimos en cualquier lado y pensamos que son inocuos y la verdad que no. No es para dejarlo en casa en cualquier lado, no es para manipularlo así nomás. Si pueden, siempre prueben primero con la opción orgánica, la no tóxica, a veces funciona muy bien en una planta por ahí con limpiar las hojas con agua con jabón blanco por ejemplo, a veces le sacamos la mayoría de los bichos, no necesitamos comprar un tóxico para, no sé, curar un potus por ejemplo. Y después, bueno, amíguense con las plantas que hemos visto toda la vida adentro de los departamentos, a veces nos aburren un poco pero bueno, si están ahí es porque son las que mejor se la aguantan, así que búsquenle en la vuelta, hay algunas nuevas que son muy lindas, hay maneras de combinarlas que también quedan mejor y después si la planta está sana tenemos que planificar el tema del agono, cada planta tiene su dieta pero seguro le dicen en el viviero que necesita por ejemplo una vez al mes un aporte de compost o lumbricompuesto, eso es natural, no tiene nada raro, lo que les va a dar a la planta son nutrientes, si hacen el compost en maceta que yo les dejé en el video de cómo hacer compost en maceta y no comprar nunca más, ni siquiera van a tener que gastar dinero, eso lo van cambiando, lo van poniendo una vez al mes, sacan tierra fea de la planta que tienen, la ponen en una maceta, arman el compost y van rotando, se olvidan, las van a tener divinas siempre. Bueno, espero que les vaya bien, cualquier cosita me escriben y recuerden que si ponen la planta inadecuada en el lugar de su casa es muy probable que se les muera y no tiene nada que ver con sus manos verdes, amarillas o azules. Les mando un beso, si les gusta se suscriben a mi canal y me escriben cuando quieran. Chau!